Ajustándome a esta vida injusta De compa me gusta y de fuma la chusta No me toques la polla que te pongo en busca Los verdaderos hijos de puta Acostumbrados a maricas que la tienen corta Aunque escuchemos disparos aquí nadie aporta Con toda la mierda que he vivido tú crees que me importa Me saco el rabo y me siento popa Por mi dinero, mi mula Que están a tope Por las veces que nos gamos y salimos a flote Me cree con alunicero voy a por el bote Salí al mar y cambié coca por chapapote Primero, mi piedra de hachís Un loco de mierda cuyo también lo que decís Buscando la felicidad cuando era feliz Ahora buscando el perico como la rata subsiste Tu lengua trape, con alicate Primo ja me mate Tengo niñas intentando pero ya ni late Primo dame cate Yo pa' ganar hijo de puta no te fanpates Fuck it Agradezco a quien está conmigo Por eso sé que estoy bendecido Por mi trupe, amen Mi Dios, mi llave Agradezco a quien está conmigo Sé que por mi te mata a tiro Por mi trupe, amen Mi Dios y mi llave Viviendo gratis con mi Kentucky Loco como Gatti Como tu Frankie Tu Capi Tu Illuminati Factura con el Paki Con mi Ducati Con el Bugatti Con tu Papi Y por mi Santi Mi Rond del Aldi Pa' la que sea Avanti Haciendo el rap Viviendo punky Como el Fraganti Se van de G Son Pampi Meo en tu Panty Dandy Porque yo no sé Como tuve fe Con todas las que hicimos Y todavía te despien Tu lengua en tupper, con alicate Primo ja me mate Tengo niñas intentando Pero ya ni late Primo dame cate Yo pa' ganar Hijo de puta No estoy pa' empates Fuck it Agradezco a quien está conmigo Por eso sé que estoy bendecido Por mi trupe, amen Mi Dios, mi llave Agradezco a quien está conmigo Sé que por mi te mata a tiro Por mi trupe, amen Mi Dios y mi llave Agradezco a quien está conmigo Por eso sé que estoy bendecido Por mi trupe, amen Mi Dios, mi llave Agradezco a quien está conmigo Sé que por mi te mata a tiro Por mi trupe, amen Mi Dios y mi llave Agradezco a quien está conmigo Por mi trupe, amen Mi Dios y mi llave Agradezco a quien está conmigo Por mi trupe, amen Mi Dios y mi llave Mi Dios y mi llave Agradezco a quien está conmigo Mi Dios y mi llave Agradezco a quien está conmigo Por mi trupe, amen Agradezco a quien está conmigo 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 Agradezco a quien está conmigo